¿Por qué no hacemos un brindis por Andrés y por su pareja que se nos casa en esta primavera? Ay, qué tierno que tú, jefe. Vamos a ser demasiado felices. ¿Qué mierda está haciendo tu hermana aquí? ¿Qué significa esta hueá, Connie? Tú una vez me pasaste estas llaves para emergencia y, bueno, tuve una emergencia. Perdón, la emergencia era estar agarrando a un tipo que no es tu marido y más encima la cama, Andrés. Dile a esta mina que no estoy hablando con ella. No tengo a dónde ir. El pato me echó de la casa, güey, me traje todas mis cosas. ¿Y eso qué significa? Que me tengo que quedar acá contigo, güey. ¿Y cagando? Igual me voy a quedar en tu casa, güey, así que toma, tapita. Viste, te dije que no había sido nada. ¿Cómo está el autito, no veo? Impeque. ¿No sabéis mentirosos, hueón? ¿No sabéis nada de lo que me pasó? ¿Cómo chucha me chocáis el auto nuevo? Fue mi hermano. ¿Por qué no se puede quedar acá? ¿Te cuesta algo? De leer a tu hermana. ¿Sabes que la Connie no ha llegado súper tarde? Me preocupa, ¿cachai? ¿Está contigo y se ha oído algo de ella? No son bienvenidos a mi casa, güey, no los pierdas. ¡Cállate, güeyona, cállate! ¿Te da risa la güeya? ¿Puco? Ríete, estás creado. ¿Está con él por la cresta? ¿Cómo chucha se te ocurre pegarle a una pendeja que vivía al lado de mi casa? ¿Aló, amor? ¿Se quedó a dormir tu hermana en tu casa así o no? No tiene dónde ir, la pobre. Perdona, la pobre casi me deja sin un ojo. Pásame la... ¡Ah, en mi ojo! ¡No, no, no! Todos tenemos un hermano cacho en la familia. La Mariette te ama a ti, no sé por qué, pero te ama. Te vas a unir a la familia Correa y Razores, güey. Vas a dejar de ser un gaete. ¿Tú estás gaete de un apellido para agarrar para el juegueo? Gaete carecuete. Y en este país es muy importante el apellido. Es que ahora no le podemos decir Johnny. Ahora él es simplemente Andrés. Él se llama Johnny. Johnny Andrés. ¡Atención! Llegó el Johnny. ¿Y qué tal el Johnny? El Johnny toda la vida ha pensado que soy una mierda. Estoy cansada de que el puto mundo sienta que soy un cacho. Yo sé que la Connie lo está pasando pésimo con toda su separación con el padre, pero sirvió para reencontrarnos. ¿Estás joven y mi nuevo hack de la tina llena de pelo, güey? Chucha, y a mí me da asco tu tufo a mierda y no te lo ando sacando en cara, vos, güeyón. Te hagas un hermano y eso es para toda la vida. No me apagué en la tele. Yo abro con el volumen bajo, por favor. ¡Puerta la agua! ¡Puerta la agua! ¡No! Gracias.